Y si definitivamente el baile es lo suyo, anímese a seguirle el paso a Shakira con su tutorial de champeta y de paso nos cuenta cómo le va con esta particular misión. Patiadita, esquipi, patiadita, esquipi, patiadita, esquipi. Tan solo tres días después de la presentación de la barraquillera en el Super Bowl, Shakira sigue siendo tendencia en las redes sociales y esta vez no solo por su música, sino por su manera de bailar. Pues al son de la champeta, la carta genera tiene bailando a más de uno. La cantante compartió en su cuenta de Instagram un tutorial con el paso a paso para aprender a bailar champeta y lo hizo encompañada de su coreógrafo Liz Daniel Campo, una joven de solo 18 años que ya se perfila como una de las bailarinas estrella de los shows de varios artistas. Así que si le gusta ese particular ritmo atrevasse a seguirle el paso a Shakira mientras disfruta de su famoso guaca guaca.